Oh, 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 oh Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene solución Otro día más sin verte ¿Sabes pensar? ¿Cuándo estás me siento aquí? Cuando estás en mis brazos Oh, 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 oh Quiero agarrarte a mí, y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí. Yo quiero estar contigo, no sé por qué, dime por qué. Ya, ya, no puedo más, ya me es imposible soportar, otro día más sin verte. Ven, dame una razón, si hay algo que no tiene solución, es otro día más sin verte. Otro día más sin verte, es imposible vivir sin ti, es que estoy desesperado, quiero tenerte junto a mí. Otro día más sin verte, es imposible vivir sin ti, me hace tanta falta, contigo me siento feliz. Otro día más sin verte. Otro día más sin verte, es imposible vivir sin ti. Ya yo no puedo, me desespero, cada hora que pasa es una eternidad. Otro día más sin verte, es imposible vivir sin ti. Tú me haces falta, cariño, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Otro día más sin verte, es minuto. Otro día más sin verte, es imposible vivir sin ti. Co. ¡Gracias!